¿Cómo ha sido tu experiencia en otras películas americanas? Ya te hemos visto brevemente en otra película. ¿Cómo ha sido tu experiencia de aquí para allá? Pues mira, la verdad es que he estado en proyectos que yo he gustado mucho, películas que me han gustado mucho. Y esta no es la excepción. Esta película, me encanta lo que es el director. A la hora de que la vi, me quedé gratamente sorprendido. Me parece todo un viaje esta película. Porque es ambus, un gran artista, una tremenda sensibilidad. Y cada cuadro, el rocone, cada movimiento de cámara, cada escena, la roja, un universo bellísimo. Y que además se aleja mucho del estereotipo que tenemos de la postal neoyorquina de Manhattan y un chango subiéndose a Europa del State o Godzilla destruyendo a Nueva York, ¿no? O sea, como que la ciudad que vemos tantas veces destruida, pronto la ves desde otro ángulo y es mucho más bella. Es la ciudad real, la que viven los neoyorquinos día a día, lejos de las zonas turísticas. Con banquetas cuarteadas, con fugas de agua, con caca del perro en la calle, con pasto crecido en los camellones o en los baldíos. Con esto que sucede en cualquier ciudad. Con casas mal pintadas, ¿sabes? Unas destruidas, otras abandonadas, otras bellísimas. Lo que es de cada ciudad, me parece a mí, fue una experiencia para mí bien, conocer esta ciudad con la visión de este evento. Y creo que la gente cuando vea la película se va a transportar a esa ciudad y al universo de estos personajes, particularmente de niño, ¿no? De protagonista que es un niño autista que se pierde en el metro de Nueva York, que no cierre 24 horas y el juez está perdido ahí durante varios días. Hasta que, por azar, es prácticamente el destino, regresa a casa. Pero nos lleva a Sam en el diario de este chavito y vemos el mundo, vemos la ciudad, vemos el metro como este, cuando lo experimenta. No es como un director filmando al niño, es meterse en un video. Es casi, casi como si fuera subjetivo todo viajito, toda la película. Ok, y entonces, hablando de esto un poco, tenemos clarísimo que quizás cada película que haces es una nueva experiencia para ti, tanto como persona como para actor. ¿Qué te ha dejado todas estas experiencias que dices del niño autista y todo eso? Pues, pues han enriquecido mi vida. Ahora en la entrega de Los Arieles, pusieron un video de Gabriel García Márquez que decía, contamos cuentos, hacemos literatura, películas, toda la ficción que crea el ser humano, que es lo más bello que crea el ser humano, que es el arte y la ciencia, son las dos cosas más bellas que crea el ser humano. Dicen, lo hacemos porque una vida no nos alcanza para vivir todo lo que queremos vivir. Entonces leemos libros para poder vivir esa otra vida. ¿Qué sucede cuando tenemos todo ese cúmulo de experiencia a través de películas, a través de libros, a través de música, a través de historias, a través de que tus abuelos te cuenten en la anécdota de cómo se conocieron, tus papás te cuentan la historia chistosa, de no sé qué, no sé qué. ¿Qué obtenemos cuando tenemos todo este cúmulo de conocimientos y de historias? Una vida más plena, una vida más bella, una vida más rica, unas emociones más intensas. ¿Qué da por el resultado? Felicidad. Nada más. Una vida más feliz. Felicidad no significa euforia. Con todos los matices, con tristezas, con enojos, con alegrías, todo esto es lo que obtenemos nada más. Y yo como actor, que me toca no nada más asistir al evento cinematográfico, sino vivir en carne propia la vida de cada uno de los personajes. Pues creo que tengo una vida mucho más plena, una vida más tranquila. Me doy cuenta que estoy prácticamente en el mismo lugar de siempre. No tengo más dinero, no tengo menos dinero tampoco, como estoy pensando. Vivo en un lugar que me gusta, tranquilo, en una unidad habitacional, me la paso bien, pero mi vida es más rica. Y se ha gustado ser a ti, que lo tengo todo por no querer más nada. y así me pasa. Mientras más vida tengo, me doy cuenta que me la paso muchísimo. Entonces, ¿qué me ha dejado todo esto? Una vida más tranquila, más bonita. Básicamente. Y... Deudas con Hacienda. Eso sí. Y de todos tus personajes hasta el momento, ¿cuál crees que ha sido? Como el que dices, qué chingón, qué bendición que me ha dado a tu cabeza. Bueno, todos los personajes los he gozado mucho, porque... Cada personaje que construyo, trato de... Bueno, soy él. Pues, es mi involucro en su vida. Y entonces, exploro otra arista de la vida. ¿Sos la mía? Y entiendo de qué va. Afortunadamente hice el corte, y me abstraigo, me regreso a mi vida, y su sella aburrida de clase me dieron. Ya, ¿no? Pero, mientras estoy en los personajes, pues son personajes, la mayoría de ellos en momentos límites. Bueno, todos están en momentos límites, en realidad. Si no, pues no serían interesantes. Están en situación límite, y voy ahí, y exploro, y todo. Entonces, no hay un personaje favorito, o un personaje que me haya dejado más que otro. Lo que sí es que cada proceso es diferente, ¿no? Cada proceso tiene sus particularidades, cada proceso exige mucho más tiempo de ti, cada proceso exige... te desgaste emocionalmente distinto. Todos te desgastan, pero unos tienen un desgaste mucho más intenso, o en ciertos lugares, y otros no. Por ejemplo, mi Días de Gracia me hizo, literal, me hizo descender a los sóteros el dolor, de algo sórdido, oscuro, doloroso, horrible. Me enteré de muchas cosas que, que pude haber vivido sin saberlas. Cuando estuve en la academia de policía, he tenido la oportunidad de saber, de experimentar muchas cosas que, que yo, si no fuera actor, te juro que agradecerían nunca haberme enterado. O sea, no son cosas de las que, no, 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 me lo pedía. Entonces tuve que ir a hacerlo, y algo así, y me, wow, ahora que me enteré, cámara, este, gracias, hasta luego ya me voy, y a correr, no, a refugiarme, en las cosas bonitas que tengo yo en mi vida, para poder salir de ese, más en la chavos, así fue, descender a lugares con discusión de esa película, por ejemplo, pero, pero más allá, no hay un personaje que me haya, que yo prefiera sobre otros. ¿Alguna pregunta? Ok, por último, tenemos como esta costumbre, de ciertos actores que entrevistamos, que nos hagan solo tres caras, cómicas, sonrientes, entonces si nos pueden regalar tres. Acá está otra, y acá está otra, ya está. Hola, que tal amigos de Noticias de la Ciudad, soy Terecho Marta, les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.